Música 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 Garipomo lima, garipomo lima Naro gata, simpo babu Sewalaala maraj Garipomo lima, garipomo lima Coveri chara lo, Sewalaala maraj Kuede vatti vatti vittan Madharum balabandan Kayatini sinto vero Sewalaala maraj Kure vardi batti vittan Madharum balabandan Chaga chaga charkar Sewalaala maraj Garipomo lima Carimbo morimo, quiero que te sientas, vamos llevar a la mamá Carimbo morimo, carimbo morimo, a ver y charar, vamos llevar a la mamá Carimbo morimo, carimbo morimo, a ver y charar, vamos llevar a la mamá Carimbo morimo, carimbo morimo, carimbo morimo, хотя manPorobo morimos, carimbo morimo Gracias por ver el video.